Hola, bienvenidos a un video más de Diario de Suculentas y en nuestro diario de hoy quise compartir con ustedes este lindo arreglo que tengo por aquí, que ya lleva alrededor de un año en este lindo tiesto y ya es hora de reacomodar esta linda suculenta las mismas suculentas las voy a ir reacomodando si tengo que añadir alguna otra suculenta por el espacio pues así lo voy a hacer, así que los invito a que me acompañen y ya está y ya está y ya está y ya está ya terminé de cortar todas las rosetas que necesito para volver a trasplantarlas en este mismo tiesto dejé algunas hojas porque quisiera que volvieran a brotar los tallos así que esta tierra la voy a remover así mismo y la voy a colocar en otro tiesto voy a colocar tierra nueva y volver a crear el lindo arreglo tiene bastantes raíces esto va a volver a brotar me va a dar linda me va a dar linda firestorm y california sunset nuevamente de esta manera lo voy a colocar en otro tiesto entonces voy a colocar en otro tiesto entonces voy a proceder a colocar tierra nueva en este lindo tiesto y ya está Gracias por ver el video. 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 Bueno y ya está. Aquí tenemos nuestro lindo arreglito. Nos sobraron unas rosetas. Así que estas las voy a plantar en otro tiesto. Tengo suculentas adicionales. Y vean por aquí lo hermoso que quedó este lindo arreglo. Ya completamente restaurado. Y la verdad es que tiene unos colores preciosos. Estas son la California Sunset, la Adolfi y la Firestorm. Y aquí tenemos uno portucalaria afra que les añadí ahí para darles un toque verde. Pero de verdad que tiene unos colores espectaculares. Espero que les haya gustado este video, que lo hayan disfrutado tanto como yo. Gracias por acompañarme y nos vemos en un próximo video de Diario de Suculentas. Bye.